El sindicato de SaludCob denunció que luego del traslado de los afiliados a Café Salud, la crisis en esta EPS empeoró. Los médicos dijeron en el Consejo de Medellín que el gobierno creó empresas de papel y ya no tienen a quién reclamar por la escasez en los medicamentos ni por el pago de los servicios médicos. El 80% de los pacientes que vienen de SaludCob a Café Salud no tienen medicamentos. En donde vino una paciente con un... había llegado unos días antes con cambios a nivel isquémico muy leve del pie y cuando me regresó la semana siguiente a los 15 días venía con una necrosis que me tocó remitir la urgencia para que la amputara. ¿Usted por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no vino? Dijo doctor, ya hace tres meses no tengo insulina, ¿qué hago yo? Y así en general todos. Médicos de la EPS aseguraron que desde que se hizo el traslado a los usuarios, los empleados han sido afiliados a más de 30 empresas de papel como GPPs o gestión administrativa. Todas tienen domicilio en Bogotá y por ejemplo en GPP integrales aproximadamente tienen para unos 150 personas 10 millones para todos. O sea, y el representante legal se desapareció. Al no existir representante legal significa que todos quedamos en el aire. Usted no puede pedir carta de despido o por lo menos si usted tiene una carta de despido usted se va. Levanta el terminación del contrato y consigue trabajo en otro sitio. Al no darle la carta de despido usted no puede conseguir trabajo. No puede retirarse de Santías, no recibe sueldo, no le pagan seguridad social, no le pagan indemnización ni liquidación. ¿Y usted qué puede hacer jurídicamente? Demandar. Los empleados denunciaron que la inyección económica que el gobierno hizo a la EPS en meses pasados solo era para convertirse en socio y poder cumplir así con la venta que tiene programada de Café Salud.